Stand-up era mi mayor miedo de la vida. Yo hice stand-up por... Ni me la dije, empecé en septiembre. Y yo hice esta... Septiembre de 2021. Y yo hice stand-up por primera vez en octubre de 2021. Que yo... O sea, hacer stand-up era mi mayor, mayor miedo. Mi hermana siempre hizo stand-up. Entonces yo tenía como que esta referencia. Y mi hermana siempre me decía, Marica, tú puedes hacer stand-up. Y yo como que sí, pero no, pero no sé, pero me da miedo. Al final, al final de 2021, que fue el año que dije, o sea, mierda, hay que apretar. O sea, empecé y hice mis primeros cinco minutos en catarsis. Y yo estaba tan, 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 tan cagada que me acuerdo que estaba manejando para allá y vomitaba en un vaso mientras manejaba. ¡Wow! Horrible. Lloraba, lloraba así. Me acuerdo que... Que yo estaba en la pata de la tarima y vi la salida de emergencia. Y le dije, yo me voy de aquí ya, marica. Yo no tengo que... Porque hacer esta mierda tan horrible. Y todo el tiempo en la tarima me quería matar. O sea, la gente no tiene idea del sufrimiento que... Y yo nunca he hecho stand-up, pero lo he visto y comparto con muchas personas que lo han hecho de la ansiedad que genera. Y eso es literalmente vomitar. Sí, sí. Vomitar. De ansiedad o miedo o pánico. Y yo, durante ese proceso, yo vi Luca, la película Disney, y me conecté full con lo de silencio Bruno, tu miedo, tienes que callar. Y yo tenía una pulsera que decía silencio Bruno. Y yo cae y decía, silencio Bruno, no te caes, silencio Bruno, no sé qué y tal. Y ahí empecé. Me gusta stand-up, pero no es algo que haría full time. O sea, lo veo como... Pero porque te da mucho miedo. ¿Es ese temor o hay algo más? Bueno, primero empecé... Antes me da mucho miedo, ya no me da miedo. Y creo que la primera vez que te va mal, te das cuenta que vas a sobrevivir. O sea, mi primer día que me fue mal, fue horrible. Fue en Venezuela con profesor Briseño. Me puse a llorar. Bueno, se me aguardaron las ojos en la tarima, se me mojó el papel, mandé a callar un carajo. Le dije, cállate la boca, tú no es que estoy cagada. Y yo, mierda, ¿por qué hice eso? Fue una locura. Y dije, ok, tripié, pero... O sea, yo siento que mi pulmón grueso siempre va a ser ni meladillas. Pero tras todo... Primero, antes decía que quería hacer ni meladillas y stand-up. Pero tras todo este tema y entender como muy la línea de lo que yo hago, yo accidentalmente me volví... Cosa que me gustó mucho, como este tema de, yo uso crop top por ti, yo deje el miedo por ti, porque yo he hablado mucho de mis miedos y la gente ha conectado mucho con eso. Primero, quería hacer mi hora de stand-up, pero eso escaló a algo que quiero hacer ahorita, que, bueno, lo puedo decir porque estamos aquí. En mayo voy a... Quiero ir a Venezuela con una hora de que es como... No quiero decir stand-up con ciencia, pero es como... Yo me di cuenta que escribir... La fórmula de escribir de... De stand-up me la diga. No me gusta escribir completo. Me di cuenta que me gustaba mucho más improvisar. He hecho stand-up improvisado y han salido rutinas muy cool, pero ahorita lo que quiero hacer es una especie de speaker stand-up motivacional sobre todos los errores que me han llevado a hacer lo que yo soy. Y es eso, como que siento que está... Como que yo fui muy perfeccionista mucho tiempo en mi vida y ahorita digo, ¿sabes qué? En verdad yo no sé si esto existe, no sé si existe algo parecido, probablemente no es stand-up, probablemente no es speaker tampoco. Me dice, mira, eso es lo que yo voy a hacer. Yo quiero montar una hora en el notarismo a hablar paz de mi vida. Es como un episodio largo, un monólogo, no sé, es como un concepto ahí que estoy desarrollando. Sí, puede ser como un buen monólogo, pero me gusta muchísimo porque creo que es algo que ustedes han logrado y tú has logrado, que es ese tema de motivar también, de convertirte en un modelo a seguir, no necesariamente porque eso fue el objetivo inicial, pero definitivamente tú estás inspirando algo en muchas personas que creo que es positivo para ellas. Entonces, ¿por qué no explorarlo en una tarima, con humor y con tu personalidad? Y además como siento que algo que me dio ni meladillas y me ha dado todo esto es como nosotros hicimos un podcast de distancia cuando no existía y no estaba como ni siquiera mal visto ni bien visto, no existía. Entonces como he roto muchas cajas que tenía en mi cabeza de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo debe ser esto. Antes yo era como yo hice miles de cursos de escritura de stand-up y yo era como chiste, remate y ahorita digo ¿sabes qué? No, ni meladillas no es eso y yo no soy eso y voy justamente a a hacer lo que yo quiera hacer en tarima y creo que lo lindo, a mí tampoco me gusta la dinámica de la respeto pero me va a más a la ella la dinámica mierdera ir de bar en bar a un open mic a que no te escuchen no soporto me parece algo súper vieja escuela y antes me decían como tienes que montarte en bares para agarrar tarima y yo no mi agarrada de tarima es ni meladillas y yo voy a agarrar tarima con un teatro vendido o sea como que yo siento que yo vi mucho más en la parte del negocio de decir está chévere que tú quieras hacer eso y está chévere esta vieja escuela en la que tienes que ir de bar en bar eso ya no se tiene que hacer si tú tienes una personalidad en redes tienes un público tengo un podcast yo no necesito ir de bar en bar a construir esta esta vaina stand-up estoy de acuerdo contigo creo que aunque es vieja escuela sigue siendo útil claro pero había una razón porque se hacía eso así antes porque no había más nada no había en redes no había lugar donde pudieses montar y ver la reacción de la gente inmediatamente entonces era probablemente la única manera de como decía Ron generar obras de vuelo pues de estar probando el material entonces en ese sentido creo que es verdad que ahorita hay muchísimas otras maneras de llegar a ese mismo lugar bueno y creo que el proyecto que estás escribiendo tiene como que esa excepción de que no estás probando o sea tú no estás yendo a ver qué pasa con ese material tú lo que quieres es inspirar con ese material y obviamente probablemente lo prepares muy bien para ese propósito pues entonces te puedes ahorrar toda esa saladilla y a ver si se ríen o no de tu vaina cuando mi hermana es muy stand-upera a vieja escuela ¿cómo se llama? Camila Ciso ok ir de bar en bar todo esto y cuando yo empiezo a hablar de esto empiezo a decirle ella me dice tienes que montarte más tienes que montarte más para que agarres tarima para ni me le dilles horas de vuelo y yo en una conversación súper densa con mi hermana le dije como ¿pero qué te sirven todas esas horas de vuelo si nadie quiere montar su novio contigo? o sea como estás arrechísimo eres la persona que más ha volado a todos lados vos no vendes 30 tickets yo prefiero tener menos tarima y vender 2000 tickets y yo no voy a ser quizás yo no voy a ser así la comedante más arrecha ni la que tiene más tarima ni la que tiene mejor crowd work pero viéndolo desde lo que yo quiero hacer que es hacer el negocio y vivir esto yo siento que el comediante se ha convencido mucho de que esta vaina no da plata no yo tengo que partirme el culo y agarrar horas de vuelo y agarrar horas de vuelo y es como mierda si la juegas como te digo respeto las dos maneras pero creo que ya en esta era tú tienes un canal para generar estas horas de vuelo sin tanta roncha no 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 no